La importancia de la lactancia es que es el estándar de oro para la alimentación de los lactantes y los niños pequeños, ofrece todas las calidades y cualidades nutricionales necesarias para crecimiento y desarrollo adecuado de los niños, tiene importancia inmunológica y además vínculo amoroso. El estándar mundial lo da la Organización Mundial de la Salud y recomienda que la lactancia materna sea exclusiva hasta el sexto mes de vida, sin ningún otro alimento, ni siquiera agua. A partir del sexto mes se introducen los óleos de manera progresiva, oportuna, segura. Ya al año de edad el niño está sentado en la mesa familiar y come lo que se coma en la casa, pero sigue siendo amamantado hasta los dos años y más dependiendo de la decisión de la familia. Bueno, nosotros en el Centro Médico Docente de la Trinidad tenemos actividades de conferencias los jueves, el jueves 4 y el viernes 5 de 1 a 5 de la tarde en el auditorio de la clínica y vamos a cerrar ambas actividades con unos conversatorios que se llaman Familias que Amamantan, que es una oportunidad excelente para compartir información en familia de casos de lactancia. El colectivo Defendiendo la Lactancia Materna apoya a todas las madres trabajadoras en la defensa de su derecho al permiso de lactancia por los dos años, brindándole asesoría legal en cuanto al marco jurídico que en Venezuela le otorga ese derecho. Adicionalmente les apoyamos con todo un directorio de médicos pro-lactancia que es algo muy importante para el éxito de una lactancia materna y con apoyo con la sororidad entre mujeres para brindarle consejería de lactancia y apoyo con su crianza amorosa a sus hijos. Lamentablemente tenemos muchos casos de madres que han tenido problemas en sus sitios de trabajo porque los patronos no reconocen el permiso, dicen que basándose en la ley derogada, la ley anterior del trabajo y en resoluciones conjuntas anteriores a la ley de promoción a la lactancia materna y a la ley del trabajo vigente. Dicen que el permiso de lactancia es por un año y le quieren imponer horarios a las madres para poder tomar el permiso de lactancia, le desmejoran sus condiciones de trabajo o su carga de trabajo diciendo que no pueden asumir con todo su tren de trabajo normal que ellas venían desempeñando. Queremos entregarle una carta al presidente Nicolás Maduro exhortándole a aprobar el reglamento que nosotras participamos en esa propuesta de reglamento para que se regule o se regule la aplicabilidad del permiso de lactancia materna en Venezuela. Esta propuesta de reglamento de la ley del trabajo es una propuesta de reglamento parcial, solamente del título sexto que se refiere a la protección de la familia en el proceso social del trabajo. Es una propuesta que nace a raíz de muchas encuestas que se hicieron a través del Ministerio de la Mujer sobre cómo era el proceso de las madres que trabajan para poder desempeñarse en su trabajo y criar a sus hijos. O sea, asumir el doble rol que tiene la mujer en su función reproductiva y en su función productiva. Entonces, una de las acciones concretas que se visualizó de esa encuesta era darle respuesta con una propuesta de reglamento que solucionara esta parte de la problemática. Gracias. 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 Gracias.